Hola que tal amigos de YouTube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un video aquí del canal de Rodrigo Comenta y bueno voy a hacer un video bastante breve para ustedes, para los que me han estado preguntando que si Aves de Presa ya es disponible clonada como lo dijimos ahí en el directo en algunos lugares si que ya está disponible, aquí en mi ciudad no lo estaba pero el día de hoy ya hemos encontrado el clon finalmente de Aves de Presa aquí les pongo un poco la presentación del menú que ya les había mostrado en videos anteriores para que sepan que ya es disponible vamos a mover un poco en lo que comienza el menú desde luego para que no nos vaya a generar un copyright vamos a esperar un instante permítanme porque no entro en el menú, ahora si ya ahí está este es el menú del disco clonado desde luego ya no le daré mucha muestra ni explicación al menú porque ya subí un video con este tema y bueno solo para que vamos a esperar un instante aquí pueden ver ustedes que es un disco clonado y bueno ya está siendo disponible para quienes quieran esta película Aves de Presa ya disponible en Clon mis hermanos bien, ya me despido hasta el próximo video y nos estamos viendo esto era nada más para informarles desde luego hay mucha descarga digital todavía en el mercado para que tengan cuidado de exigir su clon ya vieron el menú aquí y aparte ya está un video dedicado entero al menú y al material extra para que no lo sorprendan más con descargas digitales gracias mis hermanos hasta el próximo video ¡Gracias!